La Zeta, Ivón Ferreira. Así es, La Zeta, Ivón Ferreira es el país, República Dominicana, sus problemas, corrupción, narcocorrupción, Estado corrupción, gobierno donde la transparencia es ausente totalmente, ¿verdad? De ladrones, de criminales, de botellas, de sobornos, de delincuentes impunes, supertucanos que, bueno, nadie sabe qué pasó con este país, de escándalos en estamentos como DICAM, DNCD, Policía Nacional, Quirino, que en su momento nada ponderable, Quirinito, que no aparece, minería destructiva, que también es un tema de preocupación, que no es ficción y que es verdad, corporaciones mineras recibiendo contratos dolosos destinados a apoderarse de todo lo que nosotros producimos y entonces tener que morir ahí en la miseria, fuentes de agua y de vida que las destruyen y que también son problemas que tenemos y que los tenemos en stand-by, una barrigol, un falcondo donde envenenan el país y nada pasa, unas granceras, unas areneras que nos tienen unos ríos hechos un desastre y que ahora en tiempos de sequía estamos que no sabemos cómo sortear este problema porque dejaron a los ríos tan tranquilos y tan tranquilos que definitivamente se mueren y nos matan de paso. Una salud vulnerable que en estos tiempos nos dicen que los hospitales están atiborrados de muchachitos que tienen dengue a estas alturas donde nadie muere de dengue aquí, sí, los muchachitos se mueren de dengue. Con unas ARS y unas AFP que manejan los bancos y con ello la salud nuestra, entonces están manos de los bancos con una cenaza que es el seguro que debe cubrir al sector público, que no cubre como debe cubrir las necesidades de los pobres infelices, todo lo contrario, con remodelaciones, con sobrevaluaciones, con corrupciones, con Darío Contreras que no solucionó los problemas de la salud, sin embargo solucionó los bolsillos de muchos y al solucionar los bolsillos de muchos se quedó ahí tranquilamente y lejos de los pobres sobre todo, bueno, los que se beneficiaron de todo esto, cifras de evasiones, cifras de subvaluaciones, incentivos privilegiados, exoneraciones, contrabando tolerado, ustedes se dan cuenta, estoy hablando de este país, un transporte, señores, que a pesar de todas las recetas que trae cada quien nos resuelven, combustibles, mafias privadas, mafias estatales, organizaciones, sobreabundante hablar de todo esto, como nos estafan, nos estafan tanto que nos estafan incluso empresas privadas, apagones que ahora no sabemos cómo hacer con ellos, apagones y privatizaciones que no resolvieron el problema, apagones y tinglados mafiosos que se generan y que se anidan para solucionar los apagones, escándalos, conjura, pacto eléctrico que nadie habla de ellos, pero si hablamos de escándalos y si hablamos de la difamación que se llevó y se llevara de plano la repostulación de Danilo Medina, con lo que era la solución que nos vendían y nos mintieron descaradamente con el caso de Punta Catalina. Salarios que no cubren la canasta familiar, que el Estado con sus sueldos de 2 millones mensuales, salarios mínimos de 5, de 7, de 10 mil pesos mensuales para los pobres infelices mientras los de ese sector se ganan todo el dinero del mundo. Cañeros que todavía protestan a pesar de que le dieron un patá por buena parte ahí frente a Palacio, empobrecidos que parece que no son de este país. Médicos, personal de enfermería, que los sueldos son miserables y que también es un problema planteado. Señores, así están en nuestro país las cosas. Entonces, con ese panorama tan terrible, ¿qué nosotros podemos esperar que no sea la vulnerabilidad de una niñez que en manos y en el marco de esa pobreza y de esos efectos de una sociedad que como la que nosotros estamos planteando para recordar nada más algunos casos que parece que se nos olvidan en el tiempo porque apuestan a que uno se sobrepone al otro. Pero en ese ejercicio así rápido, mínimo, que trato de hacer, de cuál es el panorama tan sombrío, ¿verdad? Que nosotros tenemos en este país que nos llevó a decir hace un momento que la sociedad está prácticamente en estado comatoso. Precisamente esa figura de la sociedad es la que mayor sufre esos efectos, ¿no? La situación, señores, de los niños, de las niñas, que no asisten a esas escuelas en un país donde no hay una garantía de la educación como corresponde a sus edades, de esa exclusión que se da entonces en tanto, otros ostentan como lo hacen con los recursos de todos, ¿eh? Que no asisten a sus escuelas como corresponde, pero que también siguen siendo excluyentes y que podrían ellos tener como justa consecuencia el que muchos de ellos permanezcan la mayoría del tiempo en las calles y en esas calles expuestos a riesgos. Y esos riesgos diversos, o peor aún, tan diversos que son sometidos por adultos a duros, a peligrosísimos oficios urbanos y rurales. Y encima de eso, esos adultos que además se toman en medio de la corrupción, en medio de la impunidad en la que se mueve este país, lo que le corresponde para la formación y para la vida con dignidad de esos muchachitos, también encima de eso, terminan abusándolos de manera directa. Esa es la verdad. Esa es la gran responsabilidad. Y eso es lo que yo pienso que nosotros debemos entender. Que no podemos analizar fenómenos que como los abusos, en este caso sexuales, pero de seguridad, pero abuso es también cuando no garantizamos la educación, pero cuando no garantizamos la salud, la formación de esos muchachitos. Son abusos indirectos, también lo son cuando sexualmente, se abusan. Y eso es algo que no nos debe sorprender, porque nosotros lo vemos todos los días. Lo denunciamos permanentemente. Y ya de tanta terrible situación que tenemos, señores, parece como que ya nos hemos hecho indiferentes o nos estamos curando de todo eso. Y si no, díganme de ese panorama que permanentemente repetimos de los muchachitos que vemos como descaradamente y casi como si fuese de manera oficial, se prostituyen con redes organizadas a los ojos de todo el mundo y también de las autoridades. Es una barbaridad. El país y la sociedad está en estado comatoso y los niños son definitivamente una víctima de esa situación. ¡Llévatela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!